La incertidumbre crece en Venezuela y el mundo para conocer el verdadero estado de salud del presidente Hugo Chávez. El viacrucis del líder bolivariano empezó en junio del 2011, cuando el mandatario anunció que había sido operado en La Habana para extirparle un tumor cancerígeno que le habían detectado. Fue en julio de ese año que fue sometido a la primera de las cuatro quimioterapias que le han realizado para poder erradicar el cáncer que padece. Tres de estos tratamientos se han realizado en Cuba y uno en Caracas. El primero de agosto del 2011 Chávez hace su operación pública sin cabello, producto de las duras sesiones de quimioterapias y en octubre del mismo año se anunciaba que el presidente venezolano había superado la dura enfermedad. Sin embargo, en febrero del 2012 el líder bolivariano anuncia su recaída y es operado en La Habana para extraerle un nuevo tumor. En julio del mismo año aseguraba que el cáncer había sido vencido, por lo que inició su carrera electoral rumbo a la reelección que consiguió al derratar a su oponente político Enrique Capriles. En diciembre siente nuevamente los estragos del cáncer y consciente que su estado era incierto, el mandatario venezolano designó a su vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor. Fue precisamente él quien el último 30 de diciembre reveló que la salud de Hugo Chávez sufría graves complicaciones. Ahora el mundo sigue pendiente a la evolución del líder bolivariano quien vive la peor etapa de esta enfermedad.